Han pasado ya varias horas de lo que fue el partido finalizado en las alturas del Salvador, donde Cobreloa cayó 2 a 3 en un partido difícil porque era el rival directo de Cobreloa en este afán de salir de la tabla de posiciones. Con este resultado, Cobreloa queda en la posición número 13 con 18 puntos y lo pone a tiro de cañón para enfrentar cinco partidos de alta magnitud, de alta dificultad y que son decisivos para las aspiraciones del tal Cho Giovanoli de sacar a Cobreloa de una situación que ya lo hemos dicho varias veces, una situación complicada, una situación de crisis en lo futbolístico. Lo que sí hay que manifestar es que este Cobreloa es mucho mejor, tiene mejor aspecto, tiene mejor jerarquía que el que tenía el equipo de Astorga. Eso hay que establecerlo en el minuto uno antes de hacer cualquier análisis respecto al funcionamiento de Cobreloa. Lo otro que también hay que establecer que hay un patrón que se ha establecido y tiene que ver con quién lidera la defensa de Cobreloa. Problemas de posicionamiento, problemas de ritmo, de dinámica, problemas de enfrentar momentos claves, administrar los grados emocionales, el pragmatismo necesario para sacar adelante resultados. En eso creo que este gran jugador que creemos tanto como Rolo González, creemos que está en una situación bastante al debe en lo que han sido estos últimos partidos. Por otra parte, hay que establecer también de que este Cobreloa tiene ganas, tiene ganas, tiene intención, busca rato tener fútbol, pero le faltan ciertos elementos que permitan que esta cadena siga funcionando. Cobreloa hoy día, en este partido que comenzó a las 3 de la tarde, en un horario difícil que Cobreloa no está acostumbrado, lo partió ganando Cobresal, quien en las acciones en el trámite del partido tuvo mayor manejo de balón, tuvo mayor intención, y eso generó que Carrasco abriera el marcador para decretar el 1 a 0. Las acciones hasta entonces estaban siendo dominadas por Cobresal, quien se generó oportunidades de peligro de gol claras. Cobreloa trató de forma agazapada tratar de hacerle frente a este rival. No obstante, un jugador espejo que venía jugando relativamente, de forma muy irregular, primer tiempo, le perdonamos ese lapso de fútbol porque decreta el empate 1 a 1, en un gol que permitió abrir la ambición nuevamente para que Cobreloa pudiera encontrarse y hacerle frente a este rival que, repito, era un partido difícil y un rival que no iba a hacerle fácil las cosas a Cobreloa. En un partido que estaba totalmente cerrado, apareció un gol del jugador Vilches, cuando el partido ya pensamos que se iba 1 a 1, aparece Vilches decretando este 2 a 1, y que Cobreloa con eso la ansiedad se lo comía. No obstante, hay que manifestar que Cobreloa fue equipo y logró emparejar las acciones cuando todos pensábamos que era muy difícil, este 2 a 1 en los pies de Vilches vía un lanzamiento penal, en un penal que, repito, era totalmente evitable. El penal que cometió Rolo González al atacante de Cobre Sal era evitable. Y Nicolás Avellaneda, que adivinó el lado, no logró tapar, como ya lo había hecho el partido anterior, y nos dejó este 2 a 1. Pero Cobreloa no se quedó ahí, sabía que la tenía difícil, siguió peleando y aparece Orrego en un golazo de frinción con alta jerarquía, este 2 a 2, y ahí pensábamos todos, bueno, un empate magnífico, así como se dio el partido, y además Cobreloa se salvó porque apareció un tiro de larga distancia, después apareció un rebote que Avellaneda logra salvar, y Bastián Tapia en el área, hey, ojo, en el área del arco, en la línea meta, despeja ese balón, y con eso todos sufrimos y pensábamos que esto ya estaba amarrado. Pero en una jugada, y aquí quiero decir que las cosas del fútbol, porque aparece una jugada que es un autogol de Bastián Tapia, que de no haber tocado la pelota de Bastián Tapia, era fuera de juego. Por lo tanto, la fortuna no estuvo al lado de Cobreloa en ese instante, en esa jugada. Este 3 a 2 que benefició a Cobresal, obliga a que Cobreloa tome decisiones, en este caso, Darcho Giovanoli tome decisiones, en los puntos más bajos que ya se vienen repitiendo en estos últimos partidos. Y Rolo González me parece que no ha sido el jugador que hemos esperado que logre liderar, comandar las acciones en la defensa, porque existen errores, repito, de posición, de táctica, de liderazgo, de manejar, porque además Rolo González es el capitán del equipo. Así que ahí hay una situación que me parece, lichenamente, Darcho Giovanoli tendrá que ver otras opciones. Pero aún así, este Cobreloa, repito, es mucho más equipo que el de Astorga. Aún así, Cobreloa tiene más jerarquía, tiene más elementos para poder entrar en definiciones. Y lo que se le viene a Cobreloa son partidos duros. Unión La Calera este próximo partido, este día viernes, después tenemos Unión Española, la Universidad de Chile, ambos partidos de visita para luego tener que jugar con audas deportivos italianos. Partidos duros, partidos extremadamente duros, donde Cobreloa tendrá que sacar lo mejor de sí para poder avanzar y de esa forma darle tranquilidad a una hinchada que todos los partidos se ha vuelto una costumbre sufrir. Esperamos que el próximo partido de este fin de semana, ante Unión La Calera, Cobreloa pueda quedarse con esos tres puntos y esperar, esperar, preparar, armar partidos decisivos, armar partidos con variantes, con elementos tácticos que también echamos de menos, jugadas de laboratorio, cuando a veces se generan. Falta el tema de los tiros libres, los córner. Cobreloa creo que tiene que preparar ese tipo de juego para aprovechar todas las pelotas que tenga a su favor. Es lo que podemos también manifestar para las columnas de Time Blind respecto a este partido y que además mandamos un saludo enorme a toda la hinchada de Cobreloa. Y hay un dato que nos entrega un amigo que también me parece importante dar al momento de terminar esta columna. El triunfo de Cobreloa en el Monumental fue clave para que Cobreloa no esté siendo colista del torneo, sino que esos tres puntos fueron los necesarios que hoy día permite que Cobreloa esté más arriba de los colistas y de esa forma hoy día confiar, creer, trabajar para seguir avanzando. Y repito, danos alegría, si no las penas que hemos tenido hasta ahora.